El ciclismo veracruzano cuenta con buenas expectativas en el máximo evento anual que es la Olimpiada Nacional, señaló el presidente de la Asociación Estatal de la Disciplina, Carlos Eduardo Cortés, quien agregó que se trabaja con metas a corto y largo plazo en las instalaciones del velódromo centroamericano de Jalapa. Van bien, los chicos ya han estado trabajando, ahorita se tuvo una carrera en Martínez de la Torre, donde fueron dos o tres chicos de los que van a la Olimpiada y bueno, sus resultados son muy buenos. A pesar de que corrieron por ahí con la elite, entran en segundo y cuarto lugar, la preparación de los demás ha sido muy buena. En lo que es pista, estamos trabajando muy duro, creo que ahí hay oportunidad. Y Sandra, Lizeth de Argaez, que está en el Senar, que ya son sus últimos momentos de preparación, creo que tenemos un muy buen contingente de chicos que van a la Olimpiada. El directivo mencionó que se ha reforzado la infraestructura en lo que se refiere a entrenadores, quienes atiendan a los amantes de este deporte que acuden a sus prácticas en dicho inmueble a partir de las tres de la tarde para tratar de detectar elementos de cualidades, quienes además defenderán los colores de esta ciudad capital y de Veracruz. Tenemos ahí puros juveniles que estamos trabajando con ellos. Se termina esta temporada, que yo creo que ahorita en julio, que salen vacaciones, terminamos, pero vamos a empezar otra vez con mucho brío en agosto, recuperando gente nueva que viene y tratando de traer más jóvenes que es lo que buscamos para Olimpiada. Creo que el instituto nos ha apoyado bastante bien con Fátima del Ángel y este momento hay que aprovecharlo. Están trabajando muy bien y nos motiva a seguir trabajando en lo que es los juveniles y los infantiles. Y el maestro Jaime Gómez, que está trabajando con los grandes, también está en el velódromo, que la apertura fue total para lo que es ciclismo y le agradecemos mucho a Fátima de que nos está dando la oportunidad de trabajar con ellos. Creo que es una buena época, vienen muy buenos resultados. Esperemos que los resultados también nos abra más gente que venga al velódromo y los invitamos a que participen. Por otra parte, el dirigente de la disciplina mencionó que en los próximos meses se efectuará el selectivo estatal rumbo al Nacional de Federación que forma parte de la preparación de las futuras figuras del ciclismo veracruzano y adelantó que durante la asamblea del organismo se establecerán los parámetros para un mejor trabajo en conjunto con los entrenadores de los diferentes clubes de la entidad. Con información de Carlos Serrano Bazán, Más Deportes. Gracias.